Hola a todos, ¿qué escalas son las que utilizaríamos en un polímetro de los de bajo coste para poder utilizarlo en uso en domicilio, en uso habitual que podamos darle en casa? Hay una serie de escalas que sí que vamos a utilizar y hay otras que no nos van a servir prácticamente para nada o no las vamos a usar nunca o no os aconsejo las mismas. Por ejemplo, para medir el voltaje de los enchufes de la vivienda, este polímetro tiene dos escalas en AC, en corriente alterna, la de 750 y la de 200, que yo la tengo tachada. ¿Por qué la tengo tachada? Porque, por ejemplo, para medidas en España el voltaje es de 240 voltios, por lo tanto, la escala de 200 queda superada, utilizaremos en España la de 750. En países donde tengáis 120 voltios, pues sí que utilizaríais la escala de 200. Para medir el voltaje de la vivienda. En el momento de ponernos la escala de 750, el polímetro ya nos indica que es un voltaje alto, que es alto voltaje, por lo tanto, que tengamos precaución. Esto sería para medida de voltaje en las tomas de enchufe en los tamacorrientes de la vivienda. Medida en corriente continua, medida en DC, el voltaje de las pilas, de las baterías y similares. Este polímetro viene marcado con la escala de 1000, para 1000 voltios en corriente continua. 1000 voltios en corriente continua en una vivienda es una utopía, mejor dicho, es algo imposible. No vais a medir 1000 voltios en ninguna vivienda en corriente continua. En una vivienda podríamos utilizar, o en uso, por ejemplo, en automóvil, la escala de 200 para medir una batería de 24 voltios, como sería la de un camión. Usaríamos dicha escala de 200. O, para medir la batería de un coche, de una moto, usaríamos la escala de 20, de 20 voltios, fondo de escala. El polímetro tiene marcadas dos escalas más, que es la de 2000 M, 2000 milivoltios, es decir, 2 voltios, por eso yo he borrado las nomenclaturas de los ceros y la M, y la escala de 200 M, 0,02 voltios. Son escalas muy bajas, por ejemplo, la de 2 para medir una pila de 1,5 la usaremos, pero la escala de 0,02 es una escala que lleva el voltímetro, pero realmente no la vamos a usar para nada. Hay que tener en cuenta que este voltímetro de bajo coste no tiene categoría de protección. No está marcada CAT1, CAT2 o CAT3 en la parte inferior, por lo tanto es un polímetro que te corremos el riesgo de que, si nos equivocamos seleccionando la escala, el mismo se pueda quemar internamente. Por ejemplo, que queramos medir corriente alterna y hayamos seleccionado una escala pequeña de corriente continua. Ya digo, hay el riesgo de poder dañarlo. La siguiente escala que utilizaremos en uso domiciliario, en vivienda, sería la de resistencias, la de ohmios. En escala de ohmios tenemos diferentes escalas. Cuando medimos una resistencia y el polímetro nos indica que no está realizando medida, subiríamos de escala al siguiente rango. Si seguimos igual, pues iríamos subiendo hasta, en este caso, la escala de 2000 K. Este polímetro está limitado y solamente llega hasta 2 megaohmios, 2 millones de ohmios. Por ejemplo, para medir una bombilla, pues utilizaremos la escala de 200. De todo esto he realizado más vídeos, por lo tanto, os aconsejo que los miréis. Para la medida de diodos. Medida de diodos, el polímetro aplica un voltaje específico, no es el mismo del resto de la escala de ohmios, por lo tanto, seleccionaremos la escala específica de diodos. Si no tuviéramos escala específica de diodos, la escala más adecuada es la de 2000. Cosa que ya os he comentado en otros vídeos. En caso de no tener escala de diodos, escala de 2000. Luego este polímetro lleva una función que es la HFE, que es para la medida de transistores. Para la medida de transistores, yo personalmente no la uso nunca, para saber realmente la ganancia que tiene el transistor. Prefiero medir la resistencia entre patillajes del mismo. Hay gente que lo utiliza, ya digo, yo personalmente esta escala a mí no me gusta, no la uso nunca. Y luego, dos escalas que no os recomiendo que utilicéis nunca. Y es la escala de 10 amperios en corriente continua, que sería esta. Tendríamos que cambiar la punta de prueba al punto superior y seleccionar esta escala, lo que significaría que a través de las puntas del aparato, a través del aparato, estamos metiendo hasta 10 amperios. Para un aparato tan pequeño y con una protección tan limitada, y sobre todo, para unos cables tan finos de punta de prueba, meter 5, 8, hasta 10 amperios, os puedo asegurar que es tener ganas de quemar el aparato. Primero, de que lo dañemos internamente, y segundo, de que recalentemos y dañemos los cables. Por lo tanto, es una escala que, personalmente, medida de amperios en un valor tan alto con este aparato, no os lo aconsejo. Y, menos que menos, utilizar las escalas de amperios en corriente continua, la de 200 micros, 2000 micros, 20 milis o 200 milis. Todas estas escalas pasamos intensidad y voltaje a través del aparato, sobre todo lo peligroso es que pasamos intensidad, por lo tanto, el riesgo de poder quemar el aparato es bastante elevado. Pero, ya digo, todo está de rango de escalas, olvidaros de utilizarlas, utilizar las de AC, las de DC y la de medida de resistencias. Para un aparato de tan bajo coste, son las más adecuadas y son con las que no tendré riesgo de dañar el mismo. Pues nada, espero que os haya sido el complemento de otros vídeos que he dedicado a tema de aparatos de medida, multímetros, polímetros, un saludo, y que sigáis visitando los vídeos Repara Tú Mismo.